Y ahí van mis amores Con el 5 alberto, Jordana, Margo y Yachty Ay, yo quise callar unos versos, benditos versos Y al final no pude resistirme Porque la única morena de risa tierna Mi poema se me escondía en tu pelo Un día que de verte tanto no supe entonces Si eras mi amiga o si era una virgen Y vi el café de tus ojos un momentico Porque es que el sol se moría de celos Y yo no sé por qué el agua gira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como entre ida, como altanera Como para que el mundo supiera Que hay una princesa aquí Tiene una belleza india Bonita y linda Tengo una noble, premio del hombre Que por fortuna Tenga, tengas otro fuego en ti Ay, pedo linda Ay, pedo linda, dime Al final tu calles Por favor, decime Que guardar tu alma Por favor, decime Que guardar tu alma Que un lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Que un lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Y lo mismo dicen Fermín Ovalle Y Franco Bernier En Villanueva Hay flameado la falda coqueta Piernas perfectas Corte de reina De tanto fin Y un cactus murió tranquilo En manos de un gringo Porque el cerrejón La enamoraba Dicen también que la noche Pidió a la aurora Que fuera cuidadosa contigo Y un día Que encontró este canto Escrito en carbón Allí en tu región Dijo mi guitarra Y no sé por qué el agua gira Se mete al océano así Como si pelear quisiera Como he creído Como he creído Como altanera Como si el mundo Contrar quisiera Por el mané Y claro Y claro Tiene una estampa De aceto y casta De gente buena Y Dios del cielo En cargo a ti reina A la Virgen de Pizarre Ay, morenita chévere Cuántas cosas guardas 20 de noviembre Por favor, cuídala 20 de noviembre Por favor, cuídala Que lucero que está bien distante Te arruplaba bastante Te arruplaba bastante Que lucero que está bien distante Te arruplaba bastante Te aprecia bastante Y este es el que soya De mi compadre José Mucha fe ¡Vámonos!